Bueno, queridos amigos, aquí estamos en el consulado del Salvador. El Salvador que ha pasado de 18 asesinatos al día, absolutamente ninguno. El Salvador que ha pasado a ser uno de los países, por no decir el país más inseguro del mundo, a ser el país más seguro de Hispanoamérica. Por lo tanto, ayer los salvadoreños dieron una lección de democracia impresionante a todos aquellos que critican al líder de su país, Nayib Bukele, que le llaman criminal, que le critican por no respetar unos supuestos derechos humanos que nunca habían existido antes en El Salvador. Pero bueno, los salvadoreños ayer hablaron y 87% del pueblo salvadoreño dio su apoyo a Nayib Bukele. ¿Para qué? Para que siga trabajando para la seguridad y el bienestar del país. Nos hemos trasladado a este lugar. Palabra con los salvadoreños para que nos cuenten cómo vivieron ayer esta jornada histórica y qué les parece lo que está pasando en su país. Si están contentos, qué futuro esperan para El Salvador. ¿En qué país creen que hace falta un Bukele en Hispanoamérica? Cabe recordar que en este país hay casi 25 mil salvadoreños y todos, todos tuvieron la oportunidad por primera vez en su historia de ejercer su derecho al voto. Y como podemos ver en los datos, todos, repito, todos, el 100% ha votado a Nayib Bukele. Por algo será. ¿Por qué? Hablamos con ellos. Está yendo mejor el país. Se habla de la seguridad. Antes 18 muertos al día salvadoreños. Ahora, nada de eso. Increíble, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Da tranquilidad. Saber que la familia ahora tiene seguridad, puede andar por la calle tranquilamente, pues eso es importante para la familia. Ha cambiado, ha tratado de cambiar el país. Hasta ahorita, pues vamos bien. ¿Cómo era antes, Emu? Intenta explicárselo a los progresos que nos habla aquí de Derechos Humanos. ¿Cómo era antes pasearse por las calles de tu pueblo? Por ejemplo, el transporte público, hasta lo más noche que el transporte podía pasar era a las 8 de la noche. Lo más noche. ¿Y por qué? Por lo de las maras. Hay zonas que ellos la dominaban y el transporte no podía pasar. Si usted iba, digamos, de una colonia a otra, si su mamá vivía por otra colonia, usted no podía llegar a visitarla. Porque si una mara era de este lado y otra mara era del otro, no, no... Imposible. Imposible. Ya no podía salir usted de ahí. Lo que ha conseguido Bukele no ha conseguido otro presidente. Por ejemplo, el tema de las pandillas, el tema de las construcciones también. Ha mejorado El Salvador. Y de hecho es el país más seguro de Latinoamérica. Defectivamente, lo que iba a decir, hemos sido de 18 crímenes al día Prácticamente ninguno. El Salvador empieza a ser uno de los países más seguros del mundo. ¿Cree usted que todo ha ido por ahí? ¿Y qué opina de la gente que hablan también de que no se respeta los derechos humanos de los pandilleros en la cárcel y todo ese discurso? ¿Qué le parece? Yo, sinceramente, lo que hace Bukele con los pandilleros, estoy a favor de él. Y ya, si otro opina, pues haya su opinión. ¿Qué país más de Hispanoamérica o Latinoamérica necesita un Bukele? Sinceramente, pues, todos. Todos. Y ahora tenemos a un grupo de Progres por aquí que hablan de derechos humanos. Dicen que Bukele no respeta los derechos humanos. Los rojos están que trinan con él. Los derechos humanos le daban la razón a los malos, sí. En cambio, uno ya no valía para nada, la verdad. ¿Qué le parece la crítica que está recibiendo aquí en Europa? Hablan de violación de derechos humanos, le llaman dictador. ¿Qué le parece que sucede todas esas declaraciones? Por cierto, que cabrean mucho, Anaí, no para de quejarse. Sí, pero eso cada quien ve lo que quiere ver. Lo demás, por lo menos nosotros que somos de ahí, hemos visto que las personas que están ahí dentro, que dicen que no están por los derechos humanos, ellos no pensaron en los demás. No pensaron en derechos humanos antes. Antes, eso. Cuando se mataban. Claro, cuando se mataban. Ahora todo el mundo piensa en derechos humanos. Claro, ahora sí, pero no. Está muy bien lo que está haciendo. Muy bien. Y que siga así. Muy bien. Viva Bukele, ¿no? Eso es, que viva Bukele. ¿Hace falta, cuántos países hispanos hace falta un Bukele en el mundo? Por lo que yo he escuchado y me han preguntado y me han dicho que todos necesitamos. Todos necesitamos un Bukele en nuestra vida. Aquí tenemos a un peruano. ¿Crees que Perú necesita un Bukele? Urgentemente. Urgentemente. Sí. ¿Por qué? Yo he visto lo que hacen ahí en Bukele y ha tenido unos resultados increíbles en El Salvador. Ha pasado a convertirse en uno de los países más seguros, no de Latinoamérica, del mundo. En Perú hay demasiada criminalidad, no se castiga en absoluto, no hay un sistema judicial, ni abogados, ni nada que garantice la seguridad de los ciudadanos. Y en El Salvador, pues, la mano dura, pese a que sí, es verdad que contradice derechos humanos porque los contradice, al final no van a haber derechos humanos para los ciudadanos normales. O sea, ¿cómo se puede haber derechos humanos? ¿Cuanto antes una mujer o una chica no podía pasear tranquilamente porque el tío de la banda le decía, o vienes a dormir conmigo o te corto la cabeza? Entonces, ¿por qué antes no se hablaba de derechos humanos y hoy parece que a todo el mundo le interesa los derechos humanos? Porque también es verdad que lo que hizo, aunque estoy de acuerdo con lo que hizo, es verdad que es la medida fácil de decir, vale, no puedo controlar el crimen, entonces ¿qué hago? Infrinjo las leyes para hacer orden, pero al final el resultado es lo que importa, es orden, pero es verdad que ha roto las reglas. Hay que romper las reglas para apretar al criminal, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo creo que esto es más una medida que se debería aplicar temporalmente. No podemos tomar esa medida para siempre porque perderíamos nuestros valores. Y creo que cuando ya lo tenga todo más controlado, puede adoptar y pensar cómo tener un sistema judicial como, por ejemplo, el de Europa, donde esas cosas no pasan. Pero estoy de acuerdo con lo que hace. Un Bukele en Perú desde allá, ¿no? Desde allá. 87% de tus compatriotas han dado su apoyo a Bukele. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha conseguido Bukele para que casi todo el país le dé su apoyo? La delincuencia. Hace mucho tiempo ha estado el país con mucha delincuencia. Y siempre hemos vivido así, con miedo, y lo mismo. ¿Cómo era antes vivir en tu país? Cuéntanos un poco. Explícaleselo un poco a la gente que no entiende lo que era Salvador antes. No entiende por qué no lo ha vivido. En el 2015, ponle que yo me vine en el 2016, eso era muy peligroso porque de un barrio no te podías pasar a otro barrio. Porque eres de este barrio, aunque no seas nada tú, este barrio es de una pandilla y el otro barrio es de otra pandilla. Tú no podías pasar allá porque tú perteneces a este barrio. Entonces ellos pensaban que tú eras pandillero. Entonces tu vida... te mataban. ¿Te mataban? Entonces te mataban, exactamente. ¿Ah, sí? ¿Sin más? Sí, más. Solo decían, ¿tú DNI? Un de Sitaquica, aquí. ¿Ellos pedían el DNI? Exactamente. Pedían el DNI para ver si tú eres del barrio o de los barrios que ellos eran. Y si no, te mataban. ¿Y tú tuviste que oír? ¿Tuviste la tentación de entrar en alguna de las bandas? ¿Cómo fue tu infancia en ese sentido? No, no, no. Como todo el mundo. Había uno que... un compañero, los conocíamos, como todo el mundo. Pero que por eso mismo me vine para acá yo. Yo tengo mis hijos y por eso mismo vine para acá. Y aquí me he estado aquí, llevo ocho años casi y gracias a Dios vine aquí. ¿Pero qué le parece la crítica? Que los que critican aquí a Bukele dicen no respeta los derechos humanos, no sé qué historias. ¿Usted que ha vivido eso antes? ¿Antes se puede decir que había derechos humanos antes allí? No, no. Sí, por eso siempre he dicho que... por decir, la vida de un pollo valía más que la de uno. Sí, cuando yo me vine moría 15, 20 personas, 30 personas al día, más la gente que desaparecía. O sea que eso era una locura, pero... Y ahora hay gente... lo que pasa es que la gente le gusta vivir de... estaba acostumbrada a vivir de las extorsiones, del robo. Entonces, por eso es que la gente se ha acostumbrado a eso ahora. Y ahora... Y es lo que está pasando ahora aquí. Ahora lo vemos aquí con los chicos de la... Tú ves, va, sale por ahí Madrid por la noche y ve a los niños que andan por ahí y pasa lo mismo porque pasó eso allá. Entonces uno sabe cuando... cuando ve a uno a los chavalitos y los ves ahí que andan haciendo, robando y todo eso. Y estás viendo como que estaba allá antes. ¿España necesita un Bukele? Sí. Sí, sí, claro que sí. ¿Tú crees que hay otros países de hispano? ¿Cuál otro país hispanoamericano necesitan un Bukele? Bueno, todos. ¿Todos? Todos, sí, sí, porque de ahí México, mira, México, Honduras, Guatemala, que son países a la par, son muy... son muy peligrosos también. Verdad. Lo mismo, porque ellos también, como que ellos controlaban, ellos se han pasado para allá ahora. Aquí estamos en la puerta de la Embajada de El Salvador con una hondureña. ¿Cree usted que Honduras necesita un Bukele? Creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Urge? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Ha ganado con un 80% de votos? ¿Por qué? ¿Dónde cree que ha venido la victoria? ¿Cuáles son las claves de esta victoria tan amplia? Pues creo que todo lo que él ha hecho en El Salvador ha hecho muchas cosas buenas para el país. Ha hecho muchas cosas buenas para el país. Entre ellas, digamos, la seguridad, ¿no? Porque Honduras, por ejemplo, vosotros, digamos, que estabais en un mismo saco de los países más peligrosos del mundo en cuanto a criminalidad. Ecuador, El Salvador, sí ha salido y se mantiene Honduras. Honduras aún sigue por ahí. Así, así, ¿no? Sí. Ecuador. Dígame un país de su elección de Hispanoamérica que necesita un Nayib Bukele. Ecuador. 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 ¿Urgentemente? Urgentemente. ¿Por qué? Por la razón de cómo están las bandas ahora mismo en Ecuador gobernando y todo eso. O sea, que está todo hecho una guerra ahora mismo allí con lo de las bandas y todo eso. Y si fuera un presidente como el de Nayib Bukele ahora mismo salvaría el país. El Bukele se ha convertido en un experto en seguridad. Sí. ¿Verdad? Todos cogieran su misma dirección de gobierno. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo es realmente vivir en tu país mandando esas bandas? ¿Cómo es el día a día? Pues la verdad, yo como no voy hace mucho tiempo, no lo sé. Pero tengo familia allí y se sienten súper inseguros. Y ojalá pudiera ir a un presidente como él. Pero que la gente le culpa de no respetar los derechos humanos. ¿Qué le parece a usted ese argumento? No, lo que él está haciendo es poner mano dura a la gente que está haciendo el mal. Y punto. Y punto. Y punto. No tiene nada más. O sea, ¿qué derechos humanos quieren pedir a alguien que está deniquiendo? Alguien que mata. Claro. O sea, no tiene piedad con la gente y quiere que tengan piedad con él. No está nada bien. Y los que lo piden es que se lo traigan para acá, ¿no? Porque hay muchos españolitos aquí que van dando lecciones de derechos humanos. Si quieren, le traemos aquí los panelleros y le metemos en su casa. A ver qué les parece a ellos que estén ellos aquí, los malos aquí. Bueno, El Salvador, elecciones presidenciales, arrasado a Bukele. ¿Por qué? ¿Por qué habéis votado tanto a Bukele? Bueno, que Bukele está haciendo muchas cosas muy buenas. En el país está mejorando en la forma de la delincuencia y eso, que ha mejorado mucho. También está haciendo muchas cosas como infraestructuras y eso. Y se ve que Bukele sí está haciendo muchas cosas muy buenas. Pero está siendo muy criticado. La gente le acusa de no respetar los derechos humanos. La gente dice que trata mal a los pandilleros en la cárcel. ¿Qué le parece a usted esa reivindicación que se escucha mucho en Europa? Bueno, que no todos estamos de acuerdo y, bueno, como todos, como los gobiernos anteriores, no todos estamos de acuerdo con lo que hacía y eso. Pero ahora mucha gente está con él y está de acuerdo con lo que está haciendo. Dígame un país de su entorno que cree que también merece tener un Bukele. Yo creería que todos en Latinoamérica, todos necesitamos uno de ellos. ¿Todos en Latinoamérica un Bukele? Sí, creería que sí. Victoria de Nayib Bukele ha sacudido el mundo entero. Algunos se preguntan, ¿qué otros países del mundo necesitan un Nayib Bukele? Pues yo creo que todo el mundo, ¿no? En general. Porque lo que estamos pasando ahora por todas las situaciones, en plan economías, en plan pobreza, por todos muchos países, pues creo que lo necesitan muchos países en general, creo yo. ¿Por no hablar ya de la seguridad? Por no hablar de la seguridad. Yo vengo de la, de lo, me vine en el 2018 desde allá, de El Salvador y realmente pues ahora el cambio que cuenta mi familia es eso. ¿Qué te cuentan? Por ejemplo, antes, antes, cuando yo vivía en aquellos entonces no se podía viajar tranquilamente en los autobuses. Entonces, no se podía, digamos, cruzar de aquí del Retiro hacia Tocha porque había barreras imaginarias de pandilleros que tú no podías pasar porque claramente o eras de uno o eras de otro. Y al no ser uno nada, pues igual siempre había una inseguridad muy, muy, muy grande. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y el día a día era duro, ¿no? El día a día era duro, eh. Tenía constantemente saber dónde puedes ir, dónde se puede estar, con quiénes se puede estar, la forma de vestir. ¿La forma de? La forma de vestir era muy, 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 perdón, muy, muy malo. No, no, dilo. Y, o sea, no se podía usar zapatillas Nike, no se podía usar zapatillas Adidas, porque solamente los pandilleros se podían usarlas. ¿Solamente los pandilleros podían usar las zapatillas? Sí, sí, sí. ¿Y si las llevabas? Pues te secuestraban, te mataban. ¿Y te las quitaban? Y te las quitaban. Ya, 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 quitarlas ya era lo de menos. Ya era... O sea, que miraba mal por llevar unas zapatillas decentes. Sí, por llevar unas zapatillas decentes. Generalmente uno siempre usaba zapatillas de marca blanca, ¿sabes? Que no tuviese ningún logotipo. Que solo ellos se merecían llevar las Nike, las Adidas. No es que ellos se merecían llevar, simplemente era por el hecho de que ellos mandaban y ellos querían hacer lo que ellos quisieran. Y ya está. ¿Y ya está? Y ya está. Sí, pero ahora mismo mi familia me cuenta que está todo muy bien. Con el tranánimo. Gracias. Muchas gracias. Todo está muy bien y mucha seguridad, mucha tranquilidad en el país. Y pues mira, agradecido. Un orgullo para un salvadoreño. Un orgullo. Que hablen también de su país. Es que hace nada vuestro país era uno de los más inseguros del mundo. 18 asesinatos al día. Sí, hubo uno que hubo como 55 en un día. En un día. Que hubo una masacre en todo el país. Pero ahora mismo estamos muy bien. Orgullosos. ¿Y qué opina de aquellos que critican duramente al presidente Bukele? Le tachan de no respetar los derechos humanos. Le tachan de dictador. Como salvadoreño. ¿Qué opinan de ese argumento muy europeo? Pues mira, generalmente eso es, no sé cómo decirte, gente que quiere vivir en el pasado. Gente que a lo mejor vivía de eso, ¿sabes? De las mismas organizaciones, familiares o lo que sea. Claro, al estar en contra de eso, pues eso, eso. Que no les gusta porque están sus familiares quizás presos. Por lo mismo, porque han sido parte de ellos, ¿sabes? Entonces ahora mismo, pues yo creo que es la gente esa. La que está en contra es la que ha sido familiares. La que siempre han estado con esas personas. ¿Es que esas personas no respetaban vuestro derecho humano tampoco? No, no, no. Y nadie hablaba de ello. En Europa no se hablaba tanto de Salvador. No, no. Ahora mismo el Salvador está en la cumbre donde nos estamos más conocidos. Y ¿sabes qué? Antes éramos conocidos por los asesinatos. Ahora somos conocidos por el país más seguro de Latinoamérica. Y eso cree... ¿Tú crees que a mí no me genera orgullo? ¿A que sí? ¿Tú crees que a mí no me genera felicidad? ¿Te emociona? Claro. ¿Es que uno... Claro, ahora mismo sí. Incluso hasta dan ganas de viajar ahora el Salvador. ¿A que sí? Ahora ya dan ganas de viajar, ir a darse un paseíto y pasar la vida bien, la verdad. Señores, viajen a El Salvador. Yo voy a ir a El Salvador. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Hay una señora ahí que nos hace... Mira, mira a la señora ahí que nos hace un símbolo con el dedo. Señora, gracias. Buca Bukele. Bukele es un crack. Gracias a Bukele, la economía, la ciudadanía, todo ha mejorado y llevo todo el gran Bukele. Es una revolución, es ejemplar a nivel mundial y El Salvador se merece todo lo mejor. Dígame un país del mundo de su elección que se merece un Bukele, que necesita urgentemente un Bukele. Todo el mundo. ¿Todo el mundo? A nivel mundial, todo el mundo necesita un Bukele. Lo que pasa es que la economía de Bukele, el país de Bukele y la política de Bukele, por ejemplo, no funcionaría en México, no funcionaría en España, porque es otro tipo de política. Pero cada país, todo país hoy en día necesita un Bukele. Cómprate un Bukele, habrá que decirle a cada uno que es malo. Necesitas un Bukele. Exactamente. Yo, como española, me iría a El Salvador a trabajar. Muy bien. El Salvador es el futuro. Escuchen ahora el tremendo sasca que el presidente Nay Bukele, recién elegido, dio a un periodista de lo país, como él mismo lo llamó. Escuchen. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola, presidente. Mucho gusto en saludarte. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No, no sé si dijo eso. Tendría que... El New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times. Nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo. Lo dice el pueblo. Que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País. No. Dice, dice, el poder del pueblo. Demos kratos. El pueblo, el pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, dice, queremos un régimen de excepción. Queremos la política de seguridad del presidente. Y hoy, en unas horas, vamos a saber si quieren que continúe este presidente y vamos a saber si quieren que continúe o qué configuración quieren de la asamblea legislativa. Ellos pueden decidir en una asamblea legislativa balanceada, pueden darle mayoría a la oposición, pueden darle, no la mayoría ni la mitad, pero una minoría que les sirva para bloquear algunas cosas como préstamos o elección del fiscal general o elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O pueden elegir a un presidente que ya saben cómo trabaja y pueden elegir también a una asamblea legislativa con una configuración todavía mayor a la actual, a favor de lo que el gobierno está haciendo. Si el demos, con su kratos, dice que eso quiere, eso es democracia. Ahora, si tú crees que eso no es democracia, entonces habría que revisar tu definición de democracia. Pero en mi definición de democracia, nosotros no estamos reemplazando la democracia. Nosotros estamos trayendo la democracia a El Salvador, que lo que ha vivido es el control de dos élites, no solo corruptas, porque están más que demostrados que eran increíblemente corruptos, sino además asesinos, porque mataron a nuestro pueblo desde la guerra, se repartieron el país en los acuerdos de paz financiados por las Naciones Unidas, y luego después de eso pasaron 30 años desangrando al país, entrenando a los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército, y de eso hay amplias investigaciones independientes sobre eso.